La próxima semana deben comenzar las adecuaciones viales en la autopista sur, entre la calle 50 y Ancón Sur, que actualmente está en forma bidireccional para sólo quedar en sentido norte-sur. Juan Guillermo Duque se encuentra en esta importante troncal nacional. Juan Guillermo, ¿cuándo empezarían a operar estos cambios viales? Buenas tardes, Carlos Ignacio. Este tramo de la autopista sur, comprendido entre la 50 y Ancón Sur, que hoy funciona de manera bidireccional, se espera que para el mes de febrero, una vez concluyan las obras de adecuación, empiece a operar en un solo sentido. Las obras que ya fueron adjudicadas por el área metropolitana, mejorarán la movilidad en el sur de la URRA, en sentido norte-sur. Las obras consisten en una señalización informativa para el usuario, en una información de señalización vertical y horizontal, en los rompimientos del separador central para permitir el cruce de vehículos de un costado a otro, para que cada usuario tome la mejor decisión, en el sentido de que en el caso de que vaya a Pasabaneta, vaya a Paitagüí o vaya para la Estrella. También se optimizarán los intercambios viales que ya están operando y construyendo. Con el fin de optimizar las infraestructuras de los puentes que actualmente funcionan, como es el puente de la 50 y el puente de Pilsen, y que va a hacer una interacción muy importante con el nuevo intercambio vial que construye el área metropolitana de la 77 Sur. El estudio de movilidad en este tramo arrojó que el 85% de vehículos que circulan por este tramo provienen del norte, es decir, que un 15% del tráfico de este sector se trasladará para la avenida regional. El costo de estas obras será de 1.600 millones de pesos, que mejorarán ostensiblemente la movilidad del sur del Valle de Borrá, pero quedará pendiente una obra muy importante, como es la construcción de la vía distribuidora en jurisdicción del municipio de Envigado.